Una nota, les contamos, les voy a mostrar el folleto. El día jueves, ayer, estuvimos en un hotel del centro de Buenos Aires participando de una conferencia de prensa que organizó Takeda, laboratorio Takeda, presentando una aplicación móvil diseñada para ayudar a pacientes y expacientes de cáncer. ¿Para qué? Para aquellos que, motivados por la enfermedad, tienen una fatiga constante, permanente. Bueno, escuchamos a una doctora, hematóloga, especialista, Carolina Aguad, a una paciente que dio su testimonio, pero el objetivo de la presentación es este, Untire Now. Es una aplicación, pero ¿para qué lo voy a explicar yo si uno de los creadores lo va a contar mejor que lo que puede hacer yo? El ingeniero Francisco Ferrero. ¿Vamos con su testimonio? Bueno, y aquí conversando con el ingeniero Francisco Ferrero, excelente del proyecto para Latinoamérica, The Tide of Cancer, y esta nueva aplicación, Untire Now, que tiene su versión en español. Bienvenido, Francisco, al programa. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por tu tiempo. Así es, Untire Now llega a Latinoamérica por primera vez, una aplicación que tiene más de 40.000 usuarios en Europa y en Estados Unidos, está avalada científicamente y ha ayudado a mucha gente alrededor del mundo, llega por primera vez en español. Así que, expectantes de cómo podemos mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos en Argentina y en toda la región latinoamericana. Así que, bueno, muy felices de este lanzamiento, gracias a ustedes por cubrir y con muchas expectativas de ayudar a mucha gente. Bien, médicamente, escuchamos a la doctora Carolina Wall que nos explicaba los efectos de esta enfermedad y la fatiga que causan los pacientes. De ahí viene el desarrollo de esta aplicación, obviamente, en todo el mundo, con experiencia en Estados Unidos, en Europa, ya con una cantidad importante de pacientes. Así es, hay dos ensayos clínicos que ya avalan la eficacia de este producto para que pongamos un poco la dimensión de qué es la fatiga en los pacientes oncológicos. Es el efecto secundario principal del cáncer y de sus tratamientos. Entre el 80 y el 90% de las personas sufren de fatiga relacionada con el cáncer en el primer año postdiagnóstico e incluso 30-40% de las personas sufre de fatiga prolongada años posteriores a sus tratamientos. Así es algo que incide... ¿Hasta cuánto tiempo más o menos? Puede ser hasta más de 10 años. Así que es algo que afecta a muchas, a millones de personas en el mundo e impacta en el día a día. Las personas no tienen energía para ser lo que desean ser, no tienen energía para cumplir el rol que cumplían en su familia y no pueden hacer o desarrollar sus pasiones. Bueno, ¿llega la versión española? ¿Ya está disponible? ¿La podemos bajar del app del Play Store o...? Del Play Store o del App Store. La pueden descargar libremente, Entire Now. Se escribe U-N-T-I-R-E-N-O-W. La buscan en el Play Store o en el App Store. Se crea en el usuario y ya pueden comenzar a trabajar en su fatiga. Y esto opera como compañía, no como reemplazo de ningún tratamiento. Obviamente que, bueno, los tratamientos siguen su marcha, también el trabajo psicológico que hay que hacer sobre los pacientes. Pero es una compañía, digamos, para ir el día a día del paciente, un autocontrol. Esto no reemplaza los tratamientos médicos, no reemplaza la terapia con los psicólogos. Esto es un acompañamiento a alguien que está 24-7 a disponibilidad de tu celular para informarte, para aconsejarte y para que puedas hacer un proceso de autodescubrimiento sobre esta nueva vida con cáncer. ¿Qué novedades puede traer la herramienta en los próximos tiempos? ¿Ya está? ¿Es un producto terminado o va a haber evolución? Siempre estamos en proceso y en busca de mejoras. Hoy llega a Latinoamérica una versión que es sumamente nueva. Incluso en Alemania no tienen este tipo de versión. Esta versión se enfocó en aumentar y mejorar la experiencia del usuario, de tal manera que las personas realmente tengan muchas ganas de usar Antair, no sea una obligación usarla. Planes futuros, estamos trabajando en la personalización de la aplicación con el objetivo de que el programa se adecúe específicamente a las necesidades de los pacientes. La aplicación, como siempre nosotros decimos, es apta para toda persona, independientemente del estadio, que sea mayor de 18 años, independientemente del tipo de cáncer, y está disponible para ayudar a todos. Una pregunta que se podrá estar haciendo alguna persona que nos está escuchando. Yo no tengo cáncer, pero sufro de fatiga. ¿Me puede servir? Esta aplicación fue diseñada especialmente para pacientes con fatiga relacionada con el cáncer, pero también hay muchos ejes que son comunes a todos. Nos atraviesan a todas las personas. Hay cuestiones de, por ejemplo, cómo mejorar el sueño, cómo puedo empezar a dormir mejor. Eso es un problema que nos aqueja a todos. Entonces, como el sueño, hay un montón de otros ejes temáticos que son aplicables a todas las personas, independientemente si cursamos el cáncer o no. Bueno, ahí la bajamos, vimos que hay distintos segmentos, ¿no? Definición de cómo se usa la herramienta, la actividad física que se puede hacer, consejos, ¿no? Consejos para la vida también. Así es. Tenemos cuatro ejes temáticos. Una parte de temas que es todo el contenido psicoeducativo que fue desarrollado por un grupo de psicooncólogos de más de 30 años de trabajar con pacientes oncológicos. Así que es de alta calidad. Luego tenemos una parte de actividad física que son ejercicios específicamente diseñados para pacientes oncológicos, teniendo en cuenta las restricciones que tienen los pacientes oncológicos. Luego tenemos una parte de relajación. Invitamos a los pacientes a bajar un poco los decibeles, a calmar un poco el cuerpo y la cabeza. Y también tenemos una parte de consejos, que son pequeños consejos que todos los días que las personas usen la aplicación van a ver en su pantalla con el objetivo de levantar el buen humor. A veces los días se hacen muy pesados, a veces no sabemos cómo se hará ir adelante. Así que con estos consejos podemos despertar el buen humor. Bueno, muchas gracias Francisco, que sos la pata argentina de este proyecto, que viene de Países Bajos, ¿no? Así es, así es. Soy el único latinoamericano en esta startup. Y algo que quería aclarar, que por ahí es de interés, es que la localizamos en Latinoamérica. Localizar una aplicación no simplemente significa traducir una aplicación. Significa tener en cuenta esas diferencias sociales y culturales. Nosotros tenemos un tema que habla de la nutrición, cómo empezar a comer mejor. Nosotros incluimos cosas que nosotros tenemos en la diaria en Argentina y en Latinoamérica, como por ejemplo el mate, el dulce de leche. En Holanda tienen 1.4 bicicletas por persona. Entonces la aplicación en Holanda recomienda que andes en bicicleta todo el día. Y aquí en Latinoamérica la gente lo usa. No siempre es posible. Claro, no todo el mundo va a trabajar en bicicleta. Entonces esas diferencias culturales las adaptamos para que la persona sienta que Antaire es una compañía, un amigo que te acompaña en esta vida con cáncer. Ingeniero Francisco Ferrego. Gracias Francisco. Muchísimas gracias a vos y espero que esto llegue a toda la gente que lo necesite. Gracias. Bueno, ahí estaba la nota con el ingeniero Francisco Ferrero, gerente de proyecto para Latinoamérica de Tire of Cancer y la aplicación Antire Now. Sin cansancio ahora. Gracias.